La obra del Bede Bacatá avanza firmemente con el pasar de los días. En la actualidad se están terminando los últimos pilotes en el tercio norte de la obra, mientras, simultáneamente, se excavan los sótanos del costado sur. En un proceso escalonado, ya se han excavado y construido la placa de anillo de primer piso y de primer sótano. Cada anillo de contención equivale a construir el 45% de la sección total de un piso. Esta excavación por sectores ha puesto a prueba la logística del proyecto, que involucra la gestión de ingenieros, constructores y obreros para controlar el acceso y salida de volquetas con material de excavación, vehículos con acero de refuerzo, mezcladoras de concreto, carro-tanques de agua, carros-taller para abastecimiento de combustible y demás maquinaria. Tres frentes de trabajo laboran en conjunto, pilotaje, estructura y excavación, para garantizar el cumplimiento de los plazos fijados por el proyecto. Bacatá es evidentemente un reto para cualquier constructor. Son siete sótanos en una zona rocosa, conocida porque estamos al pie de la montaña, tenemos la montaña al lado, son rocas de gran tamaño. Sabíamos que la hacíamos encontrar. Comparado con lo que hemos hecho en Bogotá, nosotros hemos construido en otros sectores hasta 15 metros de profundidad. Aquí estamos a 25 metros, aquí estamos en zonas con altas presiones de agua y evidentemente la altura es un reto nuevo. No se ha construido nada a esa altura en Bogotá y eso nos ha permitido incorporar nuevas técnicas y nuevos equipos que en Colombia no existían, como esas piloteadoras que tenemos allí, que son piloteadoras las más grandes del mundo. Esas piloteadoras solamente existen en este país, en este momento, en este proyecto y las trajimos para poder pasar la roca y poder eliminar el proceso de excavación de Keystone y hacerlo con sistemas tecnificados, lo que ha permitido que lo que antes iba a demorar tres años, lo desarrolláramos en un año y dos meses. Yo soy Diego Prada, Diego Fernando Prada Correa, soy el gerente general de Pravic, a cargo de la obra con todo mi equipo. Para llegar hasta el nivel del séptimo sótano, será necesario excavar un total de 100.000 metros cúbicos de material. Para lograrlo, será necesario movilizar 8.700 vehículos durante el proceso y debe hacerse respetando rigurosamente las restricciones de ley establecidas por las autoridades ambientales y de movilidad del Distrito Capital. En el frente de excavación en el costado sur, zona donde se disponía el antiguo Hotel Bacatá, el reto actual es la demolición de la cimentación de la Torre de Molida. En el proceso, se han encontrado desde gigantescos dados de cimentación hasta muros completos en concreto reforzado. A medida que se excava un subnivel completo, se construirá un nuevo anillo de contención, el cual permitirá excavar otro nivel y así hasta llegar al séptimo sótano. En ese momento, construiremos la placa de contrapiso, luego las columnas definitivas, las placas de sótanos restantes hasta volver al primer nivel y desde allí los pisos de la torre hasta el soñado 66.